Este es el Ai-Ai, una especie de lémur que se encuentra solo en la isla de Madagascar. Las leyendas locales lo consideran un demonio, un ser que puede matar con tan solo señalar con un dedo. La realidad es más natural que sobrenatural, pero tienen razón acerca de lo del dedo. Para encontrar su presa, emplea un dedo multiusos. Gracias a los cambios de sonido, construye un mapa mental de las cavidades del interior. Ahueca las orejas para recoger hasta la vibración más leve que pueda suponer algo para comer, como una larva. Con sus afilados incisivos, rasga la corteza. Su huesudo dedo corazón va cambiando de papel, de un escáner a una espátula. Lo introduce en los huecos, ampliando los orificios. La larva no sabe qué es un Ai-Ai, pero sabe lo que significa. La muerte, si no puede alejarse de él. El Ai-Ai consigue entrar. El dedo se transforma en un gancho. Una afilada uña atraviesa a la larva. El Ai-Ai lo eleva, sale y se lo introduce en la boca. El Ai-Ai lo eleva, sale y se lo dice en la boca. El Ai-Ai lo eleva, sale y se lo dice en la boca. El Ai-Ai lo eleva, sale y se lo dice en la boca. El Ai-Ai lo eleva, sale y se lo dice en la boca. El Ai-Ai lo eleva, sale y se lo dice en la boca. El Ai-Ai lo eleva, sale y se lo dice en la boca. El Ai-Ai lo eleva, sale y se lo dice en la boca. Gracias.